Muy buenas noches a todos, estimados participantes. Mi nombre es Natalia Silva, soy la directora de la Dirección de Evaluación y Desarrollo Científico de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, SOSEN UCA. En nombre de todo el comité organizador, les damos la más cordial bienvenida al segundo Seminario Científico, Investigación en Pregrado, recordando que este evento cuenta con el aval académico de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, con el aval ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina, PERSOSEM, de la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina, IMSA, aval del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y es declarado además de interés científico nacional por la Sociedad Científica del Paraguay. Bien, a continuación daremos paso al doctor Juan Osvaldo Talavera Piña, quien es médico cirujano egresado de la UNAM, con una especialización en medicina interna, con maestría en medicina, doctorado en ciencias de la salud y epidemiología clínica, profesor de maestría y doctorado en ciencias de la salud de la UNAM, jefe de enseñanza e investigación en el Centro Médico ABC, epidemiólogo clínico e investigador médico, que nos expondrá el tema de identificación de sesgos. Bien, muchísimas gracias por honrarnos con su presencia, estimado doctor Juan Osvaldo Talavera Piña. A partir de este momento puede iniciar con su presentación. Muchas gracias por la invitación. Es verdaderamente un gusto colaborar con gente tan entusiasta y participar en la formación de los médicos de toda nuestra región. De verdad lo hago con mucho gusto y estoy en la disponibilidad de colaborar con ustedes, no sólo ahora, sino cada vez que sea necesario. Quiero mostrárselos desde el punto de vista de la historia natural o el curso clínico de la enfermedad. Es importante que los médicos recuperemos nuestros conceptos básicos y entender que la metodología no es algo ajeno a la clínica. La metodología de hecho se parece a la clínica. A veces hemos adoptado métodos que vienen de otras áreas, como a veces las ciencias básicas o de algunos métodos que vienen de la epidemiología clásica. No tiene nada de malo, pero tenemos lo propio y en realidad la complejidad del fenómeno de causalidad y del fenómeno de salud de enfermedad es tal que tenemos que seguir lo que aprendemos durante tantos años. Y como verán, el modelo que vamos a utilizar para describir dónde se pueden cometer errores sistemáticos o sesgos es un modelo que está basado completamente en la clínica. Nadie le puede enseñar a un clínico metodología excepto otro clínico y este modelo así es. Si nos dedicamos al aprendizaje abstracto de conceptos que no podemos aterrizar en la atención de nuestros pacientes, no son de poca utilidad. Entonces quiero mostrarles, todos quisiéramos llegar a un artículo completo que se publique y que pueda contener una gran cantidad de información. Lamentablemente mucha gente se queda nada más en el concepto que si A es mejor que B y ni siquiera comprende que un 9% puede ser un 9% de un beneficio que tiene un producto del 10% y el otro de 9.1% y hablar de que hay una diferencia del 9%. Es una diferencia relativa. Pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que aprender todo lo que hay detrás de cada artículo. ¿Cuál es la historia de esa enfermedad? Porque si hay 4209 pacientes, la posibilidad de aprender es mucho mayor que si vamos de uno en uno. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar como médicos ver a 4000 pacientes? Muchísimos años. En un artículo ustedes pueden ver la historia natural. Pero para eso tienen que seguir, por supuesto, todo lo que saben de clínica. Describir el curso clínico de la enfermedad implica partir desde que está la enfermedad a la enfermedad. Reconocer qué se le ha hecho y después ver qué es lo que ocurre con este paciente. Por supuesto que tenemos que conocer la historia natural y después ver si la intervención ha modificado en algo esa historia natural. Lo vamos a ver desde este concepto clínico y es importante que sepan que lo que ahora veremos en metodología tiene su reflejo en la estadística. La estadística no es más que un resumen numérico del curso clínico de la enfermedad. No es otra cosa y así lo tenemos que ver. Cuando ustedes revisan las tablas, están viendo el resumen de los datos de muchos pacientes que ya se estandarizaron a través de la metodología. Hay distintas formas de abordar la investigación y es importante aclarar algunos conceptos básicos para que sepan dónde estamos parados. Hay un abordaje que se conoce como abordaje por objetivos, escrito por McMaster a finales de los años ochentas, principios de los noventas. Hay una traducción al español de esos artículos y es algo que se dejó poco a poco. El grupo de McMaster que hizo este modelo después fueron los que promovieron lo que llamaron ellos medicina basada en la evidencia. Hay un abordaje arquitectónico. Este abordaje en realidad está basado en el juicio clínico y es el abordaje que se apega a lo que hacemos todos los días en la clínica y es con el que hoy tendremos la sesión. Y finalmente hay un abordaje metodológico jerárquico que de lo que nos habla es de la calidad de la información. No nos dice si lo que está dentro vale la pena, solo nos dice que la información se recopiló de la mejor calidad posible. Y aquí es donde entran lo que conocemos como diseños, que si es un ensayo clínico, una corte o cualquier otro de los diseños. El abordaje por objetivos lo que buscó fue de qué se trata, de una prueba diagnóstica, pronóstica, tratamiento, causalidad y daba una serie de criterios para decir si estaba bien una prueba diagnóstica o no. ¿Cuál es la parte lamentable de un modelo como este? Que se ve desde fuera, no se ve desde adentro lo que está ocurriendo. Solamente se aborda que si se cubre un grupo comparativo, que si la prueba fue correcta y nos empiezan a decir una serie de cosas metodológicas que nos olvidamos del contenido del tema que está en discusión al interior de ese artículo. Es decir, nos perdemos por fuera para ver si es válido y nos olvidamos de lo que hay adentro. Este modelo desapareció y fue absorbido por la medicina basada en la evidencia. El modelo arquitectónico es muy simple. Pueden ver ustedes que tiene solo tres componentes. Por supuesto que después se va desglosando al interior de cada componente detalles más finos, pero que son detalles que ustedes conocen bien y que lo único que hay que hacer es identificarlos cada vez que ven un paciente. Tenemos la condición basal que es cuando llega nuestro paciente. Tenemos las maniobras que en general estamos acostumbrados a considerar maniobras, las acciones que hacemos, terapéuticas. Pero una maniobra puede ser también una maniobra no experimental. En un proyecto se considera una maniobra experimental aquella en la que es asignada por el investigador y una maniobra no experimental la que no es asignada por el investigador y que pudo haber sido seleccionada por el mismo paciente. Si tiene cefalea y se toma una aspirina es una maniobra que pudo haber sido autoseleccionada o se la recetó la abuelita o la gente de la farmacia, pero no se la dio el investigador. Y aún así podemos evaluar el efecto de la aspirina para ver si le disminuye el dolor de cabeza. Entonces es importante tener en claro que hay maniobras que son observacionales, que en el proyecto uno nada más va a medirlas. Por ejemplo, si alguien decide fumar, esa es una maniobra que claramente va a alterar el estado de salud del paciente. Y hay maniobras naturales que se van a dar en forma sola, sin hacer nada, como es el paso de los años. La edad es una maniobra que va a generar un cambio en la condición basal del estado de salud de cualquier persona. Y finalmente tenemos el desenlace que sería la presencia del que se haya controlado la enfermedad, que se haya resuelto o que haya progresado y llevado al paciente a secuelas o incluso a la muerte. El abordaje metodológico jerárquico es el tradicional de la epidemiología clásica, que sin darse cuenta, aquellos que iniciaron el modelo por objetivos que pasaron a la medicina basada en la evidencia, en su origen tenían una serie de escalas que llegaron a ser como 150 escalas y ante la complejidad se empezaron a simplificar y acabaron adoptando el modelo jerárquico metodológico. Y acabaron diciendo que lo que valía la pena eran los ensayos clínicos y los demás los dieron una calidad menor. Es importante que sepan que sí, el ensayo clínico tiene la calidad mayor de información, pero lo que está dentro del ensayo clínico es independiente. Y eso tiene que ver con el pensamiento y la creatividad del autor del artículo. Pero la cantidad de información que hay en cualquier diseño es extraordinaria y lo vamos a ver poco a poco porque es importante considerarlo desde adentro y no con modelos desde afuera que sí es lo correcto o no es lo correcto. El modelo arquitectónico ya mencionamos que tiene tres componentes base, que es el estado basal, la maniobra y el desenlace. Fue descrito por el doctor Alvin Feinstein como internista, él hizo una descripción detallada de todo el proceso de atención médica. De hecho, tiene un par de libros, el libro tiene varios libros, pero tiene un par que tocan este tema. Se llama Clinical Judgment y el de Arquitectura de la Investigación Clínica. Cuando ustedes reciben un paciente en su condición nasal, esto lo registran en la historia clínica. Y durante toda la carrera les van enseñando cómo hacer una historia clínica y lo consolidan durante el internado. Más adelante van a aprender a dar tratamientos y tendrán que seguir al paciente. Esto lo ven en las notas de evolución. Es decir, todo ello está registrado en el expediente. Y esta forma de ver a nuestros pacientes que nos permite ver lo que es el curso clínico de la enfermedad y cuando no sirve nada la historia natural, es la forma en la que podemos abordar dónde puede haber errores metodológicos que confundan el efecto de alguna acción. Vean cómo dentro del estado basal tenemos que tener una serie de consideraciones. Desde que llega el paciente en la historia clínica, yo veo de dónde proviene. Si yo busco hacer una prevención o tratar una enfermedad porque llegó con mucha tos y ataca el estado general y es una tos crónica, pero viene de una zona pobre, yo empiezo a pensar en tuberculosis y seguramente así es entre todos nuestros países. Entonces, ¿de dónde proviene? Es sumamente importante. Si ya viene con un diagnóstico, por supuesto que me interesa saber cómo se hizo el diagnóstico. Sabemos claramente que el diabético de reciente diagnóstico no está en el mismo momento de la historia natural de su enfermedad. Si el diagnóstico se hace con una glucosa en ayunas, que si se hace con una prueba de tolerancia a la glucosa o si se hace con una hemoglobina glucosilada, no están en el mismo momento. Y por supuesto, tenemos que ver, aun cuando ya tuviésemos el diagnóstico, cuál es la posibilidad de que ocurra el desenlace. No solo por la enfermedad de base, sino como veremos después, por una serie de alteraciones que también agregan a esa posibilidad. Y tenemos que ver también si no existe una contraindicación o una indicación previa a una terapia, si quisiéramos incluirlo o invitarlo a un proyecto de investigación. Eso sería el componente que conocemos como demarcación diagnóstica, como ahora veremos desde el lado metodológico. Pero también en el estado basal tratamos de ver quién es nuestro paciente. Recordemos que no vemos enfermedades, vemos pacientes, vemos enfermos. Y tenemos que regresar al complejo, pero real fenómeno de causalidad donde vemos todo. No solo creer que todo es un diagnóstico y un tratamiento. Por lo tanto, tenemos que ver cuál es la condición general de nuestro paciente. Sobre su enfermedad, tenemos que identificar el estadio, pero también la agresividad. No es lo mismo llegar a un estadio avanzado de una neoplasia en seis meses que llegar en dos o tres años. O llegar a un estadio intermedio. Nos habla de una agresividad diferente de la enfermedad. Pero lo mismo ocurre con diabetes mellitus. No es lo mismo el sujeto que rápidamente progresa a daño a órgano blanco en los primeros cinco años que a quien le lleva ocho o diez años para esa progresión. Tenemos que ver qué complicaciones ya tiene el paciente cuando llega con nosotros. Tenemos que ver si hay comorbilidad asociada a la enfermedad de base. Por ejemplo, en la diabetes mellitus tenemos hipertensión, las dilipidemias, hiperuricemia, obesidad. Pero el paciente también podría sufrir de asma o alguna otra enfermedad. Tenemos que evaluar qué terapias previas ha recibido nuestro paciente. Es muy fácil a veces decir, no, hay que darle tal cosa así, porque ya recibió varias terapias y ya vimos que no responde. Entonces, cuando el paciente ha pasado a través de varios médicos, el último que lo ve dice, no, si estaba re fácil. No es que estuviera fácil, es que ya tenemos la experiencia de varios médicos previos que han intentado ayudar al paciente y no ha sido posible. Y los va encaminando hacia opciones mucho más restringidas. Y hay que considerar la condición socioeconómica y cultural. Claramente en eventos agudos la condición socioeconómica golpea mucho y en eventos crónicos la condición socioeconómica y además la cultural también golpea mucho. No es lo mismo que cambie de estilo de vida alguien que no tiene recursos, a que cambie de estilo de vida alguien que tiene recursos económicos, pero que también tiene un bagaje cultural importante, genera diferencias. Y esto es importante considerarlo porque de repente algunos médicos se comparan con lo que ocurre en el total de la población de nuestros países. Y no es lo mismo que uno atienda solamente clase social alta a que uno atienda a toda la población. Y vea clase social baja, media y alta, donde la respuesta va a ser diferente a las estrategias terapéuticas. Este es el modelo base y metodológicamente esos dos apartados del estado basal tienen su traducción. Es cuando ustedes leen un artículo van a ver el universo de trabajo, población seleccionada, van a ver la definición del diagnóstico y van a ver los criterios de selección. Esto se conoce como demarcación diagnóstica y si no lo cuidamos, generamos algo que se conoce como un ensamble inadecuado. El ensamble inadecuado es la estructura base para reconocer quién es candidato a ver el efecto de la maniobra sobre el estado basal y así modificar lo que podría ser el desenlace. Si yo no tengo un ensamble adecuado, no sirve nada de lo demás, no importa que sea perfectamente hecho. Si yo quisiera ver el efecto de la vacuna para la tuberculosis, para disminuir la incidencia de tuberculosis, si lo hago en una población de altos recursos económicos, no importa contra qué lo compare yo, es muy probable que no se vea el beneficio, porque si no le va a dar a nadie la tuberculosis, aún en el grupo comparativo que fuera agua, de cualquier forma no va a haber sujetos con el desenlace. Eso es un ensamble inadecuado. Si yo quiero ver el efecto de la vacuna de la tuberculosis, tengo que probarla en los lugares donde la incidencia de tuberculosis es elevada. Entonces, tendría que ir yo a las zonas serranas en caso de México y seguramente en algo parecido en sus países. Por lo tanto, tengo que cuidar cómo ensamblee la población. Ese es el primer parámetro y es importante considerarlo. Hay una expresión vulgar, pero que nos ayuda a recordarlo, y es que si nosotros no tenemos un ensamble adecuado, es como orinarse fuera de la vacinica. Lo demás ya no sirve. El segundo apartado que hay que tener cuidado es el sesgo de susceptibilidad pronóstica. Este sí ya es un sesgo al interior del proyecto. Si yo ya vi que hay una serie de características que pueden prever una mayor probabilidad del desenlace independiente o aún en interacción con la maniobra, yo no puedo ignorar estas características cuando voy a evaluar el efecto de la maniobra principal sobre el desenlace. Tendría yo que ya sea estratificar y hacer grupos de riesgo como se hace en oncología, de ser sujetos en estadios tempranos, intermedios y avanzados, pero hacerlo para cualquier patología y analizar al interior de cada estrato el efecto de las maniobras. Eso es hacer una estratificación. O ignorar los estratos de ajustar al final, pero cuando yo ajusto, lo único que voy a estar viendo es el efecto de la maniobra principal, asumiendo que toda la población la convertí en el promedio. Es decir, se toma como si todos fueran el promedio de las características. Si el promedio de edad son 70 años, entonces diríamos cuál es el efecto de la maniobra ante un promedio de edad de 70 años, sin importar que podría haber sujetos de 30 a 50 años, de 50 a 70 y 70 o más. Si predominan los de 70 años, estaré viendo el efecto en ese grupo predominante. Si predominan las mujeres en un 80 por ciento, estaré viendo el efecto en ese grupo predominante. Entonces, es muy diferente estratificar a ajustar. Si yo estratifico, puede ver el efecto en cada persona que tiene esa característica, que es lo que hacemos cuando alguien llega a nuestro consultorio. Si yo ajusto, entonces no puedo ver cómo le va en cada grupo de pacientes. Lo único que estoy viendo es si es cierto que una maniobra es mejor que otra. Pero eso no determina qué debo de hacer con el paciente. Porque la decisión de qué hacer con el paciente engoloba toda la susceptibilidad del paciente más una serie de características que iremos viendo. ¿Dónde veo yo en un artículo la demarcación diagnóstica? Lo veo en la figura 1 que me habla del enrolamiento de la población. En un inicio, esta figura solamente me hablaba de todos los que eran invitados, quienes quedaban seleccionados para el estudio. Y me decían, ¿por qué no incluyeron? Esto es importante, porque estos sujetos que no se incluyen, me queda claro que cuando yo tenga pacientes que tengan esas características, no puedo aplicar nada de la información de entrada. Lamentablemente se ha ido perdiendo porque introdujeron todo lo que ocurre durante el seguimiento. Y entonces, en el recorrido hacia el desenlace, dado los intereses por decir que algo sirve o no sirve, ahí sí han metido los detalles y se olvidaron ya de estos 5.102, cómo es que llegaron luego 4.209 a ser alatorizados. Perdimos cerca de 1.000 pacientes y habría que ir a ver si está en alguna otra parte del artículo, a qué se debe que fueron excluidos. Eso es la demarcación diagnóstica. Afortunadamente hay artículos que todavía lo desglosan y nos facilitan el camino. El segundo apartado son las características basales que nos permiten ver si son los grupos parecidos o no, pero además que nos permitirían estratificar si ese fuera el interés. Lamentablemente no vemos conformación de grupos de riesgo, solamente intentan mostrarnos que se parecen los pacientes entre las dos maniobras terapéuticas. Y sí, mientras más grande sea la N, más parecidos van a ser. Eso siempre va a ocurrir. Pero eso no significa que van a responder igual. ¿Por qué lo digo? Vean este ejemplo. Aparentemente le va bien a 75 de 150 en cada maniobra y son iguales, la P no es significativa. Y siguiendo ese principio de la autorización, nos dicen que debido a la autorización van a quedar bien balanceados de cada estadio para cada maniobra. Y sí, miren, 50 del estadio 1 para A y 50 para B. Y así cada estadio. Entonces, lo que nos han dicho muchas veces es que si quedan bien alatorizados, entonces ya podemos atribuirle todo el desenlace a la maniobra. Y no es cierto. Podemos ver que en estadios iniciales responden muy bien a la maniobra A y nadie a la maniobra B. Y en estadios avanzados ocurre completamente lo opuesto. En promedio son iguales, pero la realidad es que no lo son. Hay estadios donde es mejor la maniobra A, estadios donde es mejor la maniobra B. Y claramente son también estadísticamente significativos. Podría ocurrir esto donde aparentemente es mejor la maniobra A que la B. Sin embargo, es exactamente el mismo fenómeno, solo que no tenemos sujetos en estadios avanzados. Y entonces, el beneficio aparente que hay para la maniobra A se debe a que predominan los estadios iniciales e intermedios. Esto es a lo que me refiero, donde tenemos que estratificar para ver en realidad lo que ocurre y no asumir que por la actualización ya podemos cerrar los ojos, seguirnos de frente y asumir que todo se debe a las maniobras. No es real. Tenemos también que ver cuál es la calidad de las maniobras. No es solamente que se asigne un tratamiento y ya. Tenemos que ver si se está haciendo bien o mal. Tenemos que ver qué maniobras periféricas hay. Si ustedes revisan el efecto del control glucémico con fármacos para evitar daño a órgano blanco, verán que el beneficio es pequeñísimo. Un control estricto contra un control moderado requiere un número necesario a tratar entre 200 y 250 pacientes para evitar un daño a órgano blanco. Sin embargo, las maniobras periféricas, que hemos llamado medidas de sostén o tratamientos sintomáticos, dentro de ellas en el diabético está el estilo de vida. Y si el diabético aprende a comer y a cuidar el número de calorías que consume, tiene un beneficio de alrededor de 16 veces más que el control estricto con cualquier fármaco. Si lográramos que el paciente cambiara su estilo de vida, tendríamos un mayor impacto en la reducción del daño a órgano blanco que el control estricto con cualquier fármaco. Entonces, las maniobras periféricas siempre van a ser importantes y hay que considerarlo. Por supuesto, hay que considerar los eventos adversos. Y estos se pueden deber a la maniobra principal o periféricas, se pueden deber a la enfermedad de base o pueden ser un incidente que ocurre durante el seguimiento del paciente. Esto es importante diferenciarlo claramente de lo que a veces queremos atribuirle todo al tratamiento. No, el evento adverso es todo lo que ocurre en el paciente desde el inicio que lo vemos, a diferencia de la reacción adversa que sí es propia del tratamiento. Eso, ¿cómo lo vemos desde el punto de vista de metodología? Lo vemos a través de lo que conocemos como sesgo de ejecución. Si yo no cuido que la dosis se dé en forma óptima, si yo no veo que el tratamiento se complete a tiempo, porque a veces se llega a la dosis, pero no a tiempo. Y en oncología esto es sumamente impactante. Le da oportunidad a la célula neoplástica de tomar fuerza nuevamente. Y si no se aplica en forma correcta, la calidad de la maniobra no es la ideal. En cuanto a la maniobra periférica, hay que considerar todo lo que se hace antes, durante y después de la maniobra principal. Por ejemplo, alguien que ha sometido a cirugía, frecuentemente antes de la cirugía se le pasa un paquete globular y eso ya se diferencia. De hecho, el efecto de la estratificación y de estas maniobras periféricas se descubrió en cáncer cuando se comparaba el manejo quirúrgico contra la quimioterapia. En unas etapas iniciales se veía que les iba muy bien a los pacientes sometidos a cirugía, hasta que se vio que eran preseleccionados y además se les ponía en extraordinarias condiciones antes de la cirugía en cuanto a nutrición, anemia, hidratación y demás. Y eso generó una diferencia importante. También hay que ver qué acompaña la maniobra principal. En el caso de la cirugía, sin duda alguna, el tipo de anestesia. Todos reciben anestesia, sí, pero puede haber diferentes tipos de anestesia y no es lo mismo un paciente bien relajado que un paciente no relajado en una cirugía. Y por supuesto, ¿qué se le hace después de la maniobra principal? Un paciente sometido a una cirugía de cerebro, en la mayoría de las instituciones donde es posible, se lleva a la terapia. Sin embargo, donde no es posible, los que recibieron procedimientos menos agresivos se suben a piso y resulta que suele irles peor, porque no hay quien detecte las complicaciones propias de la cirugía que sabemos que pueden ocurrir, como trastornos hidroelectrolíticos, y pueden hacer fallas cardíacas, pueden deshidratarse y puede irles mal a los pacientes. Entonces, sin duda alguna, todo lo que hacemos alrededor de la maniobra principal contribuye a forma importante. Y también la forma en que manejamos los eventos adversos. A veces acaban siendo impactantes en el desenlace. Si yo no cuido todos estos componentes, lo que yo voy a estar provocando es lo que se conoce como un sesgo de ejecución. ¿Dónde lo vemos? Igual en los artículos, nos los van a mostrar tratando de decirnos, vean cómo los dos fármacos al principio eran diferentes y después no. Y queremos demostrar que esta diferencia inicial es la que va a impactar varios años después. Y entonces intentan mostrarlo en los artículos como este y lo podemos ver. Esto es la maniobra principal. Pero también está la maniobra periférica. ¿Cuál es la variable que más va a impactar en un diabético el cambio de peso? Entonces, tratan de demostrarnos que aún si hubo cambios de peso, fueron similares entre las dos terapias para que uno se quede tranquilo y vea que no había diferencia en el peso y que en realidad todo era por este pequeño fenómeno que vemos aquí. Ya es cuestión de otra discusión. Si un evento único durante un año va a impactar los siguientes 10 años y el periodo posterior de un paciente diabético sin considerar todo lo que ocurra aquí en medio en cuanto a estilo de vida. Pero los artículos tratan de mostrarnos la calidad de la maniobra principal y las maniobras periféricas. ¿Qué ha hecho también la mayoría de ensayos clínicos para tratar de evitar esto? ¿De que no se apegan bien al tratamiento? ¿De que no lo completan a tiempo? Bueno, algo que se conoce como análisis por intención al tratamiento. El análisis por intención al tratamiento lo que nos dice es que sin importar si el paciente recibe bien la maniobra que le fue asignada va a ser contabilizado en esa maniobra. ¿Por qué? Porque también existe la posibilidad que los pacientes fuesen abandonar el tratamiento mucho antes de la maniobra y que sea al azar. Entonces, se intenta de todos modos dejar en su lugar y esta intención al tratamiento va a hacer que los sujetos que no reciben de la maniobra se queden acá en medio y los de la B que no reciban la B se queden acá en medio. Eso disminuye las diferencias entre las terapias. Se castiga el efecto de la maniobra principal pero nos muestra más lo que va a ocurrir en forma habitual. Hay otra forma de hacerlo y se conoce como análisis por protocolo donde solo se toma en cuenta los que se apegaron en forma adecuada y son los que se comparan. No así los que tienen un apego moderado ni los que tienen un mal apego. ¿Qué desventajas tienen esto? Que tenemos que estar seguros que no dejaron el tratamiento por un evento adverso o que no dejaron el tratamiento porque era incómodo la toma del fármaco o que no dejaron el tratamiento porque ya se sentían tan bien que consideraron que ya no era pertinente. Y sí, beneficia aquí al efecto del fármaco porque solo va a tomar en cuenta quienes se apegaron a él. Y es importante que lo lean también en los artículos. La mayoría tienen que mostrarnos las tablas con el análisis por intención al tratamiento y dentro de la descripción de los resultados suelen agregar también el resultado en el análisis por protocolo. Es así que tenemos nosotros en cuanto a la maniobra como ya habíamos visto la medición de la maniobra periférica y de los eventos adversos agregado a la maniobra principal. ¿Y qué hay ahora del desenlace? Tenemos que ver el desenlace y si es el desenlace primario o secundario porque todo el diseño de un proyecto de investigación y la evaluación de los componentes en el estado basal la decisión de los criterios de selección y del criterio diagnóstico todo esto se realiza en base al objetivo primario. Por eso cuando en un ensayo clínico cuyo objetivo primario era el control de la glucosa y luego nos dicen que también resulta maravilloso para el control de la presión arterial no tiene sentido porque no se seleccionó a la población pensando en ver el efecto del producto para controlar la presión arterial ni se estratificó a la población pensando en el efecto del producto para el control de la presión arterial. Si se diseñó para un efecto primario todo estuvo hecho para eso el tamaño de muestra y todos los demás componentes. Por lo tanto los desenlaces secundarios solo son exploratorios no podemos asumir que la cosa se va a reproducir así cuando se haga un ensayo clínico para ver si es cierto o no y eso es importante tenerlo cuidado. Que hay que tener cuidado en el desenlace aún dentro del desenlace primario hay que ver que no exista lo que se conoce metodológicamente como un sesgo de detección. ¿Cuándo se da este? Cuando alguno de los grupos es evaluado más veces que otro. No es raro que por efectos adversos o por ajuste de dosis se esté viendo más veces un grupo. Ese grupo tiene mayor probabilidad de evidenciarse el desenlace. Entonces hay que tener cuidado de que no ocurra eso hay que prever que el número de evaluaciones sea estandarizado y similar. De hecho, a veces hemos visto que en algunos artículos dicen que el periodo libre de progresión de un paciente con una neoplasia resulta más prolongado que lo que se había publicado en la literatura en los grandes ensayos clínicos. Hay que tener cuidado porque en los grandes ensayos clínicos se siguen muy de cerca los pacientes. Entonces se identifica cualquier recaída del tumor en una etapa muy temprana. Lo que ocurre a veces en algunos artículos de hospitales o de instituciones es que se vigilan a los pacientes en forma no tan frecuente cada seis meses se evalúan en forma clínica y solo cuando ya hay evidencia de la enfermedad se hacen estudios finos. Entonces sí, para cuando se hace el diagnóstico es porque ya la enfermedad está mucho más avanzada. Entonces no es que tengan un periodo libre de enfermedad mucho más largo que lo descrito en los artículos originales. lo que ocurre es que se tardan en hacer el diagnóstico. Entonces todos esos son errores de detección que hay que tenerlos claros. Y el otro es el sesgo de transferencia y estas son las pérdidas. Nos han dicho que podemos perder hasta el 20% y que hay que aumentar el tamaño de muestra para que entonces se corrija este efecto. No se corrige el efecto. No hay forma de corregirlo. El hecho de aumentar un 20% a la población es para tener suficiente población para que el análisis estadístico se pueda llevar a cabo. Se llama estabilidad de los datos. Pero el sesgo va a seguir existiendo. Lo que hay que tratar es de demostrar que los pacientes perdidos se parecen a los no perdidos hasta antes de que hubieran abandonado el estudio. Si podemos demostrar que son iguales entonces podemos asumir que las pérdidas han sido al azar. Pero veamos cómo una pérdida de 20 pacientes aquí hace que le vaya bien a 70 de 80. Aparentemente tiene un 87.5% de éxito y en el grupo A que no tiene pérdidas tiene un éxito del 80. P es superior a A. Pero cuando se encuentran los registros de estos 20 pacientes se ve que no es cierto. Habían muerto. Entonces el éxito es tan solo de 70%. Ahora resulta que A es superior que B. Vean cómo solo el cambio de 10% de la población total generó una inversión del resultado. Entonces hay que tener cuidado esto puede ocurrir y hay que estar alertas. ¿Dónde vemos el desenlace? Bueno pues aquí vienen los artículos desenlace y a veces nos los dan agregados a veces nos los dan separados. es importante que dentro de la agregación de los desenlaces empecemos a solicitar que se incluyan los efectos adversos importantes. No puede ser que en artículos donde se promueve como el de control estricto de la presión arterial se diga como un desenlace agregado la falla cardíaca y cuando hablan de eventos adversos se deja por otro lado la insuficiencia renal. Si alguien hace insuficiencia renal debería de ser falla terapéutica y debería de estar ponderado también dentro de los desenlaces. Eso es algo que nosotros tenemos que empezar a exigir para que los artículos lo hagan. Pero claramente pueden ver el desenlace en las tablas. Es así que podemos tener un ensamble adecuado o inadecuado con lo cual arruinaríamos el resto del trabajo. Hay que cuidar si existe o no el sesgo de susceptibilidad. Hay que vigilar la calidad de la maniobra y ver el sesgo de ejecución. Por supuesto cómo se está haciendo el diagnóstico y es el sesgo de detección y sin duda alguna el sesgo de transferencia. De esta forma podremos nosotros identificar si existe algún error y la magnitud del error. Siempre va a haber errores en todos los artículos. No hay artículo perfecto pero todos tienen una gran cantidad de información que podemos obtener. No todo se trata de ver si la maniobra es superior que la B. Todo artículo nos está contando una historia y es la historia natural o el curso clínico de la enfermedad y nos permite aprender todo lo que significa esa enfermedad con detalles finos en cuánto tiempo progresa como progresa que esperar. No somos recetadores. No vivimos de hacer un diagnóstico y de tomar una decisión terapéutica farmacológica o de cualquier tipo. Somos médicos y nuestro objetivo primario es comprender al paciente y si no podemos ayudarlo cuando menos podemos acompañarlo. Entonces es importante que cambie nuestros conceptos de lo que es la enfermedad y regresemos al concepto de lo que es el enfermo de lo que es el paciente. Es así que ustedes pueden ver que en realidad la metodología no es sino la descripción clínica de lo que hacen todos los días viendo a un paciente empezando por la historia natural por la historia clínica perdón donde ustedes van a recopilar toda la información basal del paciente tomando una serie de decisiones siguiendo esas decisiones para ver la respuesta temprana los efectos adversos y por supuesto ver si presentan o no el desenlace es importante que sepan que los diseños que son los modelos jerárquicos que tienen una serie de características lo que tratan de evitar es que se presenten estos sesgos pero el modelo arquitectónico afortunadamente nos muestra cómo es que ocurre la enfermedad y nos cuenta la historia de lo que es el curso clínico de la enfermedad aprovechemos todo el artículo y no nos quedemos con la idea que nos dan de que A es mejor que B y entonces lo que hay que hacer no lo que dice el artículo en su resumen solo es que A es mejor que B que hay que hacer hay que conocer toda la enfermedad y al paciente para tomar una decisión y no es solamente si A es mejor que B así es que pueden ver que esta es la parte metodológica que es una descripción del curso clínico de la enfermedad y seguramente en algún momento tocarán durante su curso el resumen numérico de ese curso clínico quiero agradecer la invitación y si hubiera alguna pregunta con mucho gusto puedo responderla excelente ponencia estimado doctor en caso de que los participantes tengan algunas preguntas habilitamos un formulario en el chat donde podrán dejar todas sus dudas y posteriormente se les hará llegar la respuesta a su dirección de correo bien una vez más muchísimas gracias por su valioso tiempo y por colaborar con el segundo seminario científico investigación en el pregrado ha sido un placer les envío un saludo a todos y agradezco la invitación el placer es nuestro doctor gracias buena noche buenas noches gracias Gracias por ver el video